Acompaña a Momento, el gran chef, a preparar platillos nutritivos que los niños amarán. Perfecto, su cliente leal, siempre viene al restaurante con alguna petición especial para Momento. Los amigos pepinillos de Momento seguro te harán sonreír. Y sus deliciosos platillos te harán agua a la boca. Así que en lugar de mirar, comencemos a cocinar. Momento, el gran chef, todos los días en Baby TV. ¡Gracias!